Buenas tardes, hermanos en Cristo, bienvenidos a su iglesia católica, la preciosísima sangre. Nos reunimos hoy aquí como familia de Dios para escuchar su palabra y participar en la fiesta eucarística. Antes de comenzar nuestra celebración, por favor tomen unos minutos para apagar o poner en silencio sus teléfonos celulares. Muchas gracias. La intención de esta misa es por Irasema Gavilanes. El padre Glenn y el diácono Juan Cruz estarán presidiendo la celebración de hoy. Gracias por reunirse hoy con nosotros y ahora por favor nos ponemos de pie y acompáñenos en la canción de entrada, Ven al banquete, que será proyectada en la pared de atrás del altar. Muchas gracias. Ven al banquete, que va la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y se serán saciados, ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Él le puede dar el comer a la multitud. Con Jesús salvo a compartir, ojo que ahora recibimos plenitud. Amén. Hermanos, celebramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Hoy es la fiesta de la parroquia, 16 años. Así que, feliz fiesta a todos. Feliz fiesta a todos, gracias a Dios. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz! ¡A los hombres que ama al Señor! Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo de Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, a quien de nuestras suplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén, Amén, Amén. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives serenas con el Padre y la unidad en el Espíritu Santo, eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. Amén. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz, haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar doce piedras conmemorativas, en representación de las doce tribus de Israel. Después, mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces, tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo. Y el pueblo respondió, obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo, Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. 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 De la carta a los hebreos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por manos de hombre, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Amén. 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 El pan que del cielo baja es comida de viajero, es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac, el inocente, es figura de Estefan, con el cordero de Pascua y el misterioso Maná. Cristo es el pan vivo, que ha lavado del cielo. En compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero, apaciéntanos y cuídanos, y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino, concédenos en el cielo, gozar la herencia contigo, amén. Cristo es el pan vivo, que ha lavado del cielo. Cristo es el pan vivo, que ha lavado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a todos de ellos, vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, síganlo, y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro mandó preguntar, ¿dónde está la habitación que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárense allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen esto, es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias. Se la dio a todos, bebieron y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de los cielos. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Hoy, no solo celebramos el don de la Eucaristía y el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, sino el pacto sellado a través de la preciosa sangre de nuestro Señor. En el Antiguo Testamento, la relación de Dios con su pueblo se expresa en términos de alianza. En el relato del Éxodo que nos narra la primera lectura, Moisés se da a conocer las palabras y mandatos del Señor. Así Israel muestra su compromiso de vivir en la alianza que el Señor se propone, le propone. Para ratificarla, Moisés utiliza la sangre, símbolo de la vida, pues la alianza promete la vida y derrama una parte sobre el altar que simboliza a Dios y con la otra rocía el pueblo. Esta alianza prefigura la alianza nueva y definitiva que se habría de establecer en la sangre de Jesucristo. Jesucristo, su vida entregada por amor. El Señor no necesitaba hacerlo, pero después de los pecados de la humanidad, el pueblo de Israel sí lo hizo. Este pacto se renovó repetidamente en la adoración judía mediante el sacrificio de animales y el derramamiento de su sangre con la esperanza de expiar el haber transgredido el pacto. La Eucaristía es memorial de esta nueva alianza que funda una nueva comunión con Dios. Gracias a la sangre de aquel que borra el pecado, es decir, elimina todo lo que impide vivir en la alianza plena con Dios. Les digo todo esto porque es la verdad de nuestra fe. Sé que a veces tomamos gran parte de la vida de manera casual y con un grano de sal. Los grandes misterios de nuestra fe deben ser objeto de una mayor reverencia. Fíjense en cómo es este encuentro con Cristo. Cuán preparado, cuánta reverencia para los apóstoles. Veamos la hospitalidad de Cristo. Jesús arregló todo para la fiesta de Pascua. El aposento alto estaba amueblado y listo. La mesa estaba puesta para una fiesta de recuerdo. La Pascua que no se convertía en el primer banquete eucarístico. Perdón. Es el primer banquete eucarístico. Jesús no solo preparó el escenario, sino que también proporcionó la comida. Porque su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Cristo mismo se convirtió en nuestra víctima pascual. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo alimentó a los discípulos. Y se convierte en alimento para los discípulos. Como discípulos de Jesús, hoy recibimos la misma comida que recibieron los primeros discípulos. Ese día el sacerdote nos prepara. El sacerdote hoy nos prepara para la prueba de nuestra propia vida. De la misma manera en que Cristo preparó a los apóstoles para soportar la pasión. Cristo nos da el mismo alimento que le dio a los apóstoles. Porque tenemos la misma misión. Proclamar y vivir el evangelio a todo el mundo. Proclamar y vivir. Hay un lema en inglés que a mí me gusta decirlo mucho. Y lo van a oír. Las veces que me ven aquí, por lo general me van a oír decirlo por lo menos una vez. Y en inglés es, talk is cheap. El hablar es barato. Las palabras se las lleva el viento. Pero la acción, lo que usted hace, siempre se queda. Si usted cree en Cristo y Cristo vino aquí a predicar el amor, entonces nosotros debemos de estar viviendo el amor. No solamente en nuestro hogar con nuestros hijos, sino con todo el mundo. Si entraste a la tienda y el cajero te cobró bien, te empaquetó tú todas las comestibles que compraste de lo más bien, de las gracias. ¿Alguien te sujetó la puerta cuando ibas a entrar? ¿No seas tan orgulloso como pensar que era la obligación de aquella otra persona? Dígale gracias. Porque aunque es solamente la palabra gracia, gracia, eso quiere decir que me detuve un segundo para apreciar lo que usted hizo por mí. Y por eso, no voy a decir que voy a tener un amor de esos como de película, pero sí voy a sentir un cariño hacia ti por el favor que tú me haces. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos vivir la vida así? Y siempre estamos, a todas las personas que no conocemos, nos convertimos gruñones. A veces yo quisiera que la gente tuviera espejos para que vieran cómo ponen la cara. Se parece mucho a los adolescentes de 13 a 16 años. ¡Nene, limpiaste el cuarto! Y eso también demuestra amor cuando el adolescente recoge su cuarto. Pero también demuestra amor cuando mami, el cocinero de la casa, porque hoy en día no se puede decir que son todas las mujeres las que cocina, solamente las mujeres que cocinan. También los hombres cocinamos y a ver si le hacemos la comida preferida a nuestros hijos o a nuestra compañera o a nuestro compañero. Eso quiere decir que esa persona que vive contigo, tú no la estás ignorando, la estás queriendo, estás dando tu amor por ello. Cristo vino a enseñarnos a amar. ¿Qué estamos esperando? Está en tus manos. No es Dios que tiene que, ¿cómo se llama? Venir aquí para entonces enseñarte cómo amar para que lo haga. ¡Ya mandó al Hijo! Es tiempo de que nos empecemos a amar. De que nos querramos de verdad. Y no solamente de palabra, sino con hechos. Cristo en nosotros, eso es eso. Es cuando decimos que yo oigo la palabra de Cristo, comparto la palabra de Cristo y vivo la palabra de Cristo. Es que Cristo vive en ti. Te inspira, te inspira, te da ánimo. No importa las cosas, las tribulaciones que uno tiene en la vida. Uno sabe que Cristo está conmigo y yo lucho hacia adelante. No me doy por vencido. Me animo más a quererlo más, a rezar más. Para poder seguir adelante en nuestra vida. El Papa Benedicto XVI dijo, El cuerpo y la sangre de Cristo son dados para que nosotros mismos seamos transformados. Para que podamos llevar la presencia para amar y servir a los seguidores. Ser persistente en esa meta, en ese objetivo. Digo todo esto porque es la verdad de nuestra fe. Repito. Sé que algunos tomamos gran parte de la vida de manera casual y con un grano de sal. Nos vestimos como quiera, hacemos lo que quiera, llegamos tarde, a veces ni vamos. O sea, eso sí demuestra compromiso. Nosotros rompemos el pacto con Dios cada vez que pecamos. Pero nuestro Señor sigue cumpliendo con su pacto. Él no falla. Él no se desaparece de ti cuando estás mal o cuando tú lo necesitas. Él está ahí. Solamente necesitas pedir por él y ahí está Jesús. Está contigo. La invitación es que nos acerquemos al altar de Dios con una profunda reverencia del misterio que estamos llamados a compartir. Vengan, sean alimentados con el cuerpo de Cristo, con la sangre, el alma, la divinidad de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. 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 En preparación para el pan de vida y la copa de salvación, invoquemos el nombre del Señor en oración por las necesidades de nuestro mundo. Por aquellos en nuestra iglesia a quienes se les ha confiado el ministerio de presidir la Eucaristía, para que siempre estén dispuestos a morir a sí mismos. Roguemos al Señor. Por los líderes gubernamentales, para que trabajen a garantizar que las personas de todas las religiones sean libres de practicar su fe. Roguemos al Señor. Por nuestra parroquia en nuestro día festivo, para que fortalecidos por la Eucaristía, nos comprometamos humildemente como comunidad acogedora a crecer en fe y compartir el amor de Cristo a través de nuestros testimonios, gozos y corresponsabilidad desinteresada. Roguemos al Señor. Roguemos hoynos. Por todos los que tienen hambre, especialmente los refugiados y los desplazados por la violencia, para que Dios les proporcione alimento a sus cuerpos y amistad a su espíritu. Roguemos al Señor. Roguemos hoynos. Por los fieles difuntos, para que este sacrificio de expiación los libere y los lleve a la gloria, especialmente a Terry Meehan. Roguemos al Señor. Roguemos hoynos. Nuestra misa es ofrecida a la memoria de Iracema Gavilanes. Ahora oramos por nuestras propias intenciones privadas que guardamos en el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos hoynos. Señor Jesucristo, nos alimentas con tu cuerpo y tu sangre para guiarnos en nuestro camino de peregrinaje y fortalecernos en la santidad. Roguemos que podamos devolver al Padre todo lo que nos ha dado a través de ti. Dejemos que nuestras vidas se quebranten en un servicio humilde, ese derrame en amor y que estemos siempre agradecidos por el don de la Eucaristía en nuestras vidas. Dios es quien vive y reina con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro mandal. Gracias al sol y al ladrador, en el altar por ese ol. Gracias espigas, los gránsicos que presentamos a Dios. Este mal divino, Señor, se transformará En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro alma Lo que sembré con mi dolor Lo que pedí en mi oración Hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios Este mal divino, Señor, se transformará En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro alma Oren, hermanos, para que este sacretismo Dice el mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz Significados místicamente en las ofrendas Que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor es con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor, nuestro Dios Es justo y necesario En verdad, es justo y es necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro El cual, en la última cena Con los apóstoles Para perpetuar el memorial salvífico de la cruz Se ofreció a ti como cordero inmaculado Y tú lo aceptaste como sacrificio de la alabanza perfecta Con este venerable sacramento Alimentas y santificas a tus fieles Para que a la familia humana Que habita un mismo mundo Una misma fe La ilumine Y un mismo amor La una Así pues Nos acercamos A la mesa de tan admirable sacramento Para que Colmados Por la dulzura A tu gracia Lleguemos A ser imagen De la Hermosura Celestial Por eso Todas las criaturas En el cielo y en la tierra Te adoran Cantando Un Cantico nuevo Y también nosotros Con la multitud De los ángeles Te aclamamos Por siempre Diciendo Santo, 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 santo Es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Las 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 vida Y santificas Todo Y Congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde Donde Sale El sol Hasta El ocaso Por eso Padre Tú Suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se Conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Y dándote Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque Esto es mi cuerpo Que será Entregados Entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabara La cena Tomó El cáliz Dándote Gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan Esto En conmemoración Este es el misterio De la fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección El Señor El Señor El Señor Así pues Padre A celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos Es esta acción De gracias El sacrificio vivo Y santo Derigue tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya Inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De tu espíritu Santo Formemos En Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él Nos transforme Tu ofrenda Permanente Para que Gocemos De tu heredad Junto Con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta Víctima De reconciliación Traiga La paz Y la salvación Al mundo Entero Confirma En la fe Y en la caridad De tu iglesia Peregrina En la tierra Tú A tu servidor El Papa Francisco Y nuestro Obispo John Al orden Episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo El pueblo Redimido Por ti Atiende Los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne En torno A ti Padre Misericordioso A todos Tus hijos Despersos Por el mundo A nosotros Hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron En tu amistad Recibelos Recibelos En tu reino Donde esperamos Gozar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor Nuestro Señor Por quien Concedes Al mundo Todos Los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga así tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy en recepán de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos descae en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu reino por poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concélele la paz y la unidad, tú que vives serenas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Compartamos una señal de paz. La paz. La paz. La paz. Gracias. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ven piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que te traes una casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él, dice el Señor. Amén. 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 Todo el que lo come no muere de anhelo, todo el que lo come no muere de anhelo. Yo soy pan de vida y vida daré, yo soy pan de vida y vida daré. Al que me conviene con amor y fe, al que me conviene con amor y fe. Este es el pan que bajo del cielo, este es el pan que bajo del cielo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Al que lo come no muere de anhelo, bebe mi carne y bebe mi sangre. Bebe mi carne y bebe mi sangre, vivirá en el cielo la gloria del Padre. Vivirá en el cielo la gloria del Padre. Este es el pan que bajo del cielo, este es el pan que bajo del cielo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Mi carne es comida, mi sangre es bebida. Mi carne es comida, mi sangre es bebida. Ese es el pan que bajo del cielo, todo el que lo come no muere de anhelo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Ese es el pan que bajo del cielo, este es el pan que bajo del cielo, este es el pan que bajo del cielo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Todo el que lo come no muere de anhelo. Todo el que lo come no muere de anhelo. El cuerpo del cielo, todo aquel ojo me lo muere de anhelo. El cuerpo del cielo, todo aquel ojo me lo muere de anhelo. El cuerpo del Cristo. El cuerpo del Cristo. El cuerpo del Cristo. Desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mis ojos negras, supe que me amabas. Lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas. Aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, me sentí, sabía que entonces me cuidabas y me oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas. Aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui. Estoy aquí, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí. Oremos. Oremos. Concedenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, tú que vives serenas por los siglos de los siglos. Amén. Anuncio. Hoy continuamos con la adoración eucarística de la 1 p.m. a 5 p.m. en honor a nuestro día festivo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Tendremos una hora santa de 3 a 4 de música contemplativa. Venga y comparta con tiempo con el Señor. El Blood Mobile está aquí hoy en frente a la oficina parroquial hasta las 2 de la tarde, aceptando donaciones de sangre. Por favor, considere dar el don de la vida. El entrenamiento de monaguillos comienza esta semana. Personas interesadas, por favor, visiten el sitio web o nuestro boletín para obtener más información. Este viernes 11 de junio, después de la misa diaria, le invitamos a una hora santa por las vocaciones. Rezaremos una letanía por las vocaciones y los misterios luminosos. Es la última oportunidad para inscribirse a la Escuela Bíblica de Verano. Reúna a siete de sus amigos y un adulto para mantenerlos en línea. Visite nuestro sitio web para registrar a su equipo. La inscripción cierra el 10 de junio. Iglesia de la preciosísima sangre, lo logramos. Gracias a su generosidad pudimos recaudar 755 mil dólares que asistirán a reducir nuestra deuda actual y permitir que el Padre Josh presente nuestro plan al Consejo de Finanzas Diosesano este miércoles, 9 de junio. Ahora necesitamos todas las oraciones para obtener un resultado positivo y así continuar con el proceso para construir pronto. Para construir pronto. Gracias. 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 Gracias.